Visto y considerando que no llegamos a ningún acuerdo y hoy esperamos hasta el último momento que las negociaciones prosperen, lo cual no fue así, ratificamos nuestro paro para el día de mañana. Paro por 24 horas. Paro por 24 horas sin recarga de cajeros ni nada. Hoy se recargan los cajeros, se van a llenar todos los cajeros y se prevé que para el fin de semana va a alcanzar, para el día de mañana no se van a reponer cajeros. ¿Y incluye la banca pública y privada? Banca pública y privada a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Qué motiva este paro? Esto viene ya de una lucha de paritarias y como dije ya en varias oportunidades ya no es una cuestión de paritarias sino es una cuestión de nuestros sueldos, de nuestra dignidad, de nuestro trabajo y de nuestros derechos. Se le ofreció el 9%, no llegamos a un acuerdo, después se nos ofreció el 7%, aparte de ofrecernos el 7% se nos sacó el día del bancario el bono del día del bancario el 50%. Teniendo en cuenta todo lo que viene arrastrando de todos los reclamos que nosotros venimos haciendo, como el impuesto a las ganancias, que es el impuesto que con la campaña se prometió derogar que no fue así, que es algo que venimos desde el año pasado. Y negociándose un montón de derechos que nos quieren sacar. Nosotros pedimos un 19,8% y nos ofrecen un 7% y demás ofertas que es la verdad es una toma de pelo, es un insulto. Igualmente mañana vamos a hacer, está todo hablado, sí, el paro se va a hacer, los bancos privados hasta ahora el acatamiento es al 100%, mañana vamos a hacer las asambleas en los otros bancos, pero sí, como los paros anteriores, gracias a Dios, el acatamiento es masivo, sí.